Hola Miss Entonces Fernando Le dejo la marimba ¿Está bien? ¿No se arrojan la marimba? Sí, tres personas No es la marimba, no hombre La bandera o otra cosa ¿Cuál quiere? ¿Tiene la marimba? ¿Tiene la marimba? ¿Y si debemos usar el cartel para la exposición? Para la exposición Por ejemplo Yo sé más de quetzal Bueno, o sea Entonces si quiere Carlos, ahorita le digo Gracias, Miris Vale, entonces lo voy a poner acá de una vez Entonces Carlos Por ejemplo Algunos ya tienen hecho el cartel Entonces pueden usar el que ya tienen Por eso es que se cambia Pueden utilizar un cartel O pueden hacer un dibujo en una hoja Ya sea impreso dibujado como ustedes quieran hacer Puede ser digital Sí, puede ser digital Lo más importante en esta exposición es que me digan el nombre que se conoce en Chiqui Y que me den un dato curioso del símbolo padre ¿De acuerdo? Como lo que les decía yo Por ejemplo la ceiba La que aparece en la moneda es la que se encuentra en Chiquimula O el ejemplo que les daba acerca de la hoja blanca ¿Cuál es la leyenda de la hoja blanca? También hay características específicas de Petzal Entonces esas son las dos de las que me hablen más que todo ¿De acuerdo? Si encuentran una leyenda una historia o algo acerca de ese símbolo padre ¿Está claro? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Sí? ¿Tienen suficiente tiempo? Cualquier duda en el transcurso de la semana me la pueden consultar ¿Verdad? Tienen por el próximo viernes Entonces tenemos suficiente tiempo escriban ahí la fecha 18 de septiembre Estamos corriendo porque el 11 de septiembre vamos a tener una actividad especial por la semana cívica y ya va escrito ahí en su cronograma ¿Dónde está? Mira hasta tiene más paría ¿Cómo? Ah ese está bien No estoy más paría ese está bonito Otro Ah ese está bonito Bueno como ya tiene cosas del quetzal si quiere puede utilizar el quetzal Daniela porque le había puesto la merimba ¿Verdad? Entonces si quiere utiliza el quetzal que ya lo tiene ahí Bueno entonces mis amores ahora vamos campos mi tema y es el quetzal ¿Verdad? Sí Bueno entonces vamos a hablar ahorita acerca de productividad y desarrollo que ustedes tenían ahí en su cronograma que vamos a estar hablando acerca de el trabajo Entonces vamos a hablar acerca de la economía formal e informal que es lo que tienen en su cronograma de lo que vamos a repetir hoy pero antes de hablar de la economía formal e informal quiero que vean este video y después me digan qué les llama la atención ¿Sí? es lo que Cada mañana Tomás subí subí a la colina para ir al centro de la ciudad Esta es la historia de Pedro él era una persona muy dedicada cada mañana tomaba su bici y subía a la colina para ir al centro de la ciudad Un día Pedro hacía su ruta de siempre cuando repentinamente ese día tuvo que volver a su casa un poco más frano de lo normal con el pasar del tiempo su pierna no se veía muy bien y un dolor se volvía insoportable Pedro Pedro llamó a su hermana y le preguntó ¿Qué hago? tengo un dolor muy fuerte no sé te va a tocar ir al médico ¿Estás segura? ¿No puedo tomar algo y ya? No creo si estás muy mal deberías ir revisaron a Pedro y le dijeron que debió operarse la pierna él pidió una cotización pero el precio era tan caro que sus ahorros no eran suficientes él estaba muy preocupado ¿Cómo haría para pagar esto y seguir trabajando? Pedro llamó a su tío y le preguntó si podía prestarle dinero para la operación su tío respondió que sí pero le dijo que debía prometer conseguir un mejor trabajo cuando se recuperara Pedro se recuperó pero se dio cuenta que no podría volver a trabajar de ese modo cuando de pronto la solución saltó a la vista de entre tantos anuncios Pedro encontró uno que sentía que era perfecto para él este trabajo parecía tener todo lo que Pedro quería le encantaba hablar con la gente siempre tenía sonrisa en el rostro y era bueno para el manejo de dinero Pedro llamó al dueño a la cafetería y se vieron el mismo día ¿puedes comenzar hoy? ¡claro! y así comenzó la vida de Pedro como ayudante a la cafetería a los tres años el dueño de la cafetería decidió abrir otra sucursal y quería que Pedro fuera el encargado Pedro aceptó han pasado ya cinco años desde ese momento y no hay un día en que Pedro no me diga que estar contratado es la mejor forma de hacer una vida ya pagó toda la deuda de la operación a su tío puede hacerse chequeos regulares en el seguro para verificar que su pierna sigue bien hace poco se fue de vacaciones a bocas y ya está haciendo planes para su jubilación a mí también me da muy bien dentro de la formalidad pero esta historia no es sobre mí sino de esos pedros que siguen pedaleando su bici contra la calle la inseguridad y todo lo que conlleva la informalidad nunca es tarde para conseguir un empleo hay miles de vacantes esperando que desarrollemos nuestro potencial entonces creo que Pedro no se puede sentar con su cuadrado pues sí verdad lo que quería que vieran acerca de la historia de Pedro es más que todo acerca de estas situaciones de trabajo entonces como en productividad y desarrollo vamos a estar hablando primeramente acerca de esa economía formal e informal pero para empezar a hablar acerca de eso de la economía formal e informal necesitamos entender que cuál es la diferencia entre un trabajo formal y un informal qué características tienen qué se necesitan para que un trabajo informal pueda llegar a ser formal entonces por ejemplo en el caso del video que acabamos de ver ¿qué les llama la atención a ustedes? aparte de que no se puede sentar ¿qué les llama la atención del video? abre tabla que le llama a usted la atención del video ¿qué parte le pareció más interesante? hay muchas partes que me parecieron interesantes pero una de esas es que no se puede sentar ni nada ni pero hablemos acerca de de la vida de de Pedro como trabajador ¿qué parte les llama a ustedes más la atención? ¿qué fue lo que le pasó con su bicicleta? ¿qué tipo de trabajo creen ustedes que tienen? cuando iba con su bicicleta ¿a qué creen ustedes que se repartidor? repartidor de aguas repartidor de aguas a ver Rodri a ver Fernando José es que por aquí en mi caso no agua a ver Fernando José a usted ¿qué se imagina que se dedicaba a Pedro con su bicicleta? mis a como a vender pero no sé qué vendía ¿usted qué se imagina que podía vender con una bicicleta? mis él en su celular tenía pegado se hacen favores fíjense que ustedes han visto yo no sé si ustedes han visto muchos que trabajan con bicicletas han visto a gente a qué se dedican lo que tengo ¿alguna entienda? cuando yo voy al mercado y miro hay unos que llevan así bicicletas y tienen cajas con aguas y todo eso mis hay algunas tiendas donde llaman a la tienda el dueño de la tienda le da el producto que va en la bicicleta y se lo lleva sí son como repartidores no sé si ustedes han visto que las andan en las bicicletas vendiendo también granizadas o andan vendiendo comida mis a veces venden masa chuchitos sí chuchitos incluso yo vi una vez alguien que había como churrasquitos mis hasta regalan perros hasta regalan chuchitos no los entonces fíjense que esa es parte del trabajo formal o informal que se pueda tener acá en Guatemala por ejemplo en la historia que vimos de Pedro él tenía un trabajo informal y luego llega a establecerse como un trabajo informal ahora quiero que vean el siguiente video y me digan qué piensa acerca de esto la denominada economía informal continúa aumentando en países como Guatemala esto ante la falta de empleos estables y también formales pero son cada vez más las mujeres las que ocupan en diversas actividades informales y lo hacen con el objetivo de buscar recursos financieros para sus familias esta esquina es de una de las calles más transitadas en Ciudad de Guatemala Claudia ha hecho de este espacio su principal fuente de ingresos económicos con una improvisada venta de jugos de frutas asegura que pasó mucho tiempo buscando un empleo formal el cual nunca llegó por lo que decidió buscar ingresos por su propia cuenta pero lamentablemente tenemos que trabajar aquí y en la calle bajo el sol bajo la lluvia bajo el aire esto porque tengo necesidad de mantener tres hijos entonces esa misma nos hace a salir a la calle uno de los principales incentivos para emplearse en el sector informal son los bajos niveles de escolaridad así como Claudia muchas guatemaltecas no llenan los niveles educativos para optar a un empleo digno y competitivo porque en un empleo necesitan que tenga estudio y desgraciadamente nosotros no lo tenemos entonces eso me motivó a tener un negocio sin embargo el empleo informal femenino reporta ingresos mensuales aproximados de 270 dólares para quien lo ejerce esto según la última encuesta nacional de empleo e ingresos poniendo en todo tipo de vulnerabilidad a las mujeres señalan activistas pro derechos humanos sus derechos no son respetados ya que ni siquiera ganan el salario mínimo entonces aparte de la seguridad que realmente no existe ninguna garantía de que realmente haya una seguridad especialmente en las calles a esta situación se suma que las trabajadoras de la economía informal tampoco cuentan con cobertura de seguridad social por lo que los ingresos que obtienen también tienen que utilizarlos para cubrir gastos de salud Mario Rosales Telesur Ciudad de Guatemala Bueno entonces ¿Mis eso de qué año es? Este era del año 2012 y fue fue hecho por un guatemalteco y que se tomaba como referencias diferentes países en Latinoamérica y establecía que Guatemala y México era donde había mayor trabajo informal en el sector femenino y que era más vulnerable a diferentes peligros bueno lo que yo quiero que ustedes vean ahorita es parte de nuestra realidad en Guatemala pero básicamente hablar de trabajo formal informal en Guatemala tiene muchas características y tiene muchas razones de por qué se hace o se llega a un trabajo informal ustedes vieron por ejemplo en el caso de la primera historia que vimos con Pedro que él iniciaba en un trabajo informal pero él opta después por un trabajo formal ustedes vieron llegó a ser gerente de la siguiente restaurante que le ofreció el jefe ¿verdad? en el caso que vimos después es el trabajo informal ustedes vieron entonces tiene características pero lo que quiero que me digan ahora es ustedes ¿qué características ven ustedes del trabajo informal? escriban en su cuaderno ahorita por favor características de la economía informal y quiero que me digan ustedes ¿qué características ven en un trabajo informal? ¿qué vieron por ejemplo en el primer trabajo de Pedro al trabajar como ya lo hice ¿sí? ¿y qué escribió? a ver compártelo con nosotros por favor de que él trabajaba de repartidor y cuando vio una oportunidad la aprovechó y pasaron cinco años y fue feliz ¿ustedes creen que Pedro hubiera podido votar a ser gerente si no tuviera estudio? mis en realidad ahí no dice que ahí no dice que si tiene estudio sí o no 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 dice por eso le digo pero ustedes creen yo digo que si no lo hubieran podido aceptar porque tiene que tener estudio para hacer las cuentas y demás ¿verdad? Exactamente fíjense que en la primera historia ¿verdad? ahí lo ascienden dice que después de cinco años o sea fue un proceso y en ese proceso seguramente Pedro se preparó académicamente pero no consiguió la primaria en la siguiente historia en la que vimos si ustedes vieron la señora ¿verdad? que estaba trabajando y que dice que a pesar de todo el trabajo y los peligros el cansancio y todo ella no puede optar por un trabajo formal y ella decía ¿por qué? ¿alguien recuerda por qué ella no podía optar por un trabajo formal? porque no no pudo estudiar porque no pudo estudiar y diga que una característica que ustedes pueden ver allí en la economía informal o el trabajo informal es que por ejemplo cuando Pedro se enfermó ¿qué pasó? ¿qué problema pasó Pedro? ni estuvo que prestar dinero porque no había un seguro que lo cubriera exactamente generalmente generalmente en la economía informal cada quien cubre sus gastos de salud y de todo en el sector privado generalmente se tiene acceso a la salud a pesar de que el gobierno debería de dar y de dar por la salud no se hace entonces todos los que se dedican a la economía informal deben cubrir todos estos gastos y en algún momento pues no alcanza a pesar de que trabajen tanto o trabajen más horas al día las ganancias son muy escasas entonces cuando alguien termine por favor me dicen que escribieron a ver yo le digo a mí yo ya le dije sí sí Sebastián ya mis mis yo mis que yo puse que que trabaja en la calle no tiene un sueldo fijo y no gana mucho dinero mis bien que dijo sí que era la pregunta estoy todo en el barrio por favor tiene que escribirme cuál cree usted qué es la característica de la economía informal o cómo ve usted el trabajo ya terminé tener un trabajo informal puede llegar a ser muy peligroso y sin algunas ventajas que tiene un trabajo formal también puede tener ganancias muy bajas y no hay un seguro que cubra algún problema muy bien entonces eso es lo que tiene que saber cuál es la diferencia entre un trabajo informal con un informal no lo he escrito pero yo ya lo sé que informal es un trabajo normal donde se van a un sueldo normal lo suficiente para mantenerlo o mantenerlos y un trabajo no sé si informal o no creo que sí casi ni tienen sueldo porque nadie le compra no tienen seguridad ante todo y no tienen dónde venderlo no saben dónde no tienen un lugar estratégico de venta mis casi todo lo que dijo Rodrigo lo oye yo mis leo la mente mis leo la mente a ver Emilio comparte con nosotros con sus palabras que mis que si en un minuto empieza física ahorita vamos a terminar con y ya se va la como semestre como vimos en la segunda historia que uno no puede estudiar o no estudia uno tiene la capacidad de estudiar que no va a poder tener un trabajo ni siquiera para mantenerse al mismo exactamente muy bien entonces las diferencias a ver Daniela en una en las características son que no tienen seguridad no saben dónde vender no tienen salario y no tienen los recursos suficientes para poder estar bien para poder comer mi yo ya como es informal y formal si muy bien entonces eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy nos enfocamos más en la economía informal muy bien Carla entonces recuerden ustedes que parte o una característica importante de la economía o un trabajo informal es que el estudio es muy poco tal vez saben leer escribir o han llegado únicamente a un nivel básico no se han logrado graduar o no se han conseguido un trabajo entonces la economía informal las denuncias que se tienen acá en Guatemala son pocas entonces lo que se tiene como decía Rodrigo es muy es solamente para ir viviendo como al día generalmente entonces nos vamos a quedar ahí mis amores y la otra semana lo de la tarea que adiós adiós vaya voy a exponer del quetzal sí porque como ya tienen los dibujos y eso mejor que sea el quetzal y me terminó de escuchar sí después sí bueno adiós que no